En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar juntos esta Sagrada Eucaristía. Celebramos hoy la memoria de Santa Mónica, patrona de las madres cristianas, de aquellas que sufren porque sus hijos se desvían o están yendo por mal camino. Por eso vamos a pedirle a Santa Mónica que nos acompañe en esta celebración y que interceda de forma especial por esas mamás que sufren por sus hijos. Preparemos nuestro corazón con humildad, reconociendo ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste piadosamente las lágrimas de Santa Mónica, impetrando la conversión de su hijo Agustín. Concédenos, por intercesión de madre e hijo, la gracia de llorar nuestros pecados y alcanzar tu misericordia y tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, Le rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene, para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que les hemos dado de parte del Señor Jesús. Lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen, que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominando por la pasión, como los paganos, que no conocen a Dios, que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él, porque el Señor castiga todo esto como se los dijimos y aseguramos a ustedes, pues no han llamado a Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones no desprecia al hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alegremosnos con el Señor. Alegremosnos con el Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra, canten de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Alegremosnos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alegremosnos con el Señor. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegremosnos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegrense, justos, con el Señor y bendigan su santo nombre. Alegremosnos con el Señor. Alegremos con el Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras, ¡Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron, ¡No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras! ¡Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo! Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, ¡Señor, Señor, ábrenos! Pero él les respondió, ¡Yo les aseguro que no las conozco! ¡Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora! Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Es un hermoso evangelio, justo en esta fiesta de Santa Mónica. Me gustaría fijar mi mirada en una imagen del hijo de Santa Mónica, San Agustín, cuya fiesta celebraremos mañana. Analizando este evangelio, San Agustín dice que la lámpara es el corazón humano y el aceite es el amor. Por lo tanto, si el aceite es el amor, es algo que nos invita constantemente a vivir el mandamiento que Cristo nos ha dejado, de amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a uno mismo y de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. en la medida en que vivimos el mandamiento del amor, en la medida en que amamos y no sólo con palabras sino con obras concretas, pues tendremos el aceite suficiente en nuestro corazón para cuando nos toque ir al encuentro del Esposo, es decir, cuando nos llegue el momento de estar ante Cristo. Tenemos que trabajar por tener el corazón lleno de amor a Dios y al prójimo y eso no se puede pasar como las previsoras le dijeron a las necias, es que no podemos darles de nuestro aceite. Cuando tú te presentes ante Dios no puedes presentarles presentarle las obras de amor de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá, de tu sobrino, de tu hijo. Tendrás que presentar tus propias obras de amor. El aceite no se puede pasar. Es algo que tú tienes que conseguir, es algo que tú tienes que cuidar. El amor hacia Dios y hacia los demás. Sólo de esa manera tendremos el aceite suficiente para entrar al banquete de bodas, es decir, para entrar a la vida eterna. Cuidemos, por tanto, cumplir siempre el mandamiento del amor. No es fácil, cuesta muchísimo. Santa Mónica, cuya fiesta celebramos, es un ejemplo de cuánto cuesta amar. Ella lloró durante muchos años por su hijo San Agustín que se había ido por caminos equivocados. Incluso él se mofaba un poco de su mamá por su fe cristiana y sin embargo Santa Mónica perseveró porque amaba a su hijo con oración, con llanto, con lágrimas y con mucho ofrecimiento. Santa Mónica amó y porque amó su corazón, su lámpara estaba encendida, estaba preparada para el encuentro con Cristo. pidámosle a Santa Mónica que nos ayude a perseverar en nuestra fe y en nuestro amor a Dios y a los demás, empezando por los más cercanos. Santa Mónica es una luz de esperanza para todas esas mamás que sufren al ver cómo sus hijos se han ido por caminos equivocados. Esos hijos que se burlan de la mamá porque reza, porque va a misa, esos hijos que se creen más inteligentes que la mamá o que el papá y se ríen de su fe. Santa Mónica es un ejemplo de que hay que perseverar y de que hay que dar la batalla con la oración, con el ofrecimiento por esos hijos. Hay que llenar el corazón de amor. Santa Mónica, vuelvo y repito, una luz de esperanza solo para las mamás sino también para los papás que sufren al ver a sus hijos descarriados. No se cansen. A Santa Mónica, otro gran santo como San Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV, a Santa Mónica le dijo, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas, de tanto amor. Y ese hijo no se perdió. Ese hijo hoy es el gran San Agustín, una de las mentes más brillantes de nuestra historia como iglesia, una de las mentes más brillantes de la humanidad. Por lo tanto, pidámosle hoy al Señor la gracia de perseverar en la fe, de no desesperar y de acompañar nuestra relación con Cristo amando a nuestro prójimo. porque sólo amando al prójimo puede de verdad crecer nuestro amor a Dios y sólo si amo a Dios en primer lugar puedo amar al prójimo. Pues que nuestra lámpara, es decir, que nuestro corazón esté preparado para entrar al banquete de bodas porque hemos luchado todos los días por amar a Dios y amar a los demás. Hacemos un momento de oración en silencio. Amén. Invoquemos humildemente queridos hermanos la bondad de Dios Todopoderoso por la intercesión de Santa Mónica. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que sus hijos logren la perfección en todos los estados de vida roguemos al Señor. Pidamos por todos los pueblos del mundo para que se abran al Evangelio y se enriquezcan con su luz roguemos al Señor. Pidamos por las madres de familia para que vivan la plenitud del amor y se consagren a la educación de sus hijos roguemos al Señor. Pidamos por las viudas que viven en soledad para que Dios las sostenga y las asista con su providencia roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos esos padres que sufren por sus hijos para que el Señor les consuele les sostenga en la fe y les anime con la esperanza roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos aquellos padres que luchan por defender el derecho a educar a sus hijos roguemos al Señor. Pidamos por las familias de esta comunidad parroquial para que crezcamos en nuestro amor a Dios para que nuestro corazón esté lleno de amor nuestras lámparas estén siempre preparadas para el encuentro con Cristo roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno consuelo de los afligidos y fuerza de los débiles escucha las súplicas de los que te invocan y por la intercesión de Santa Mónica concédeles la alegría de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor del Señor. Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea la vida del Señor. Bendito sea nuestro corazón contribuye a nuestro espíritu que estés a la vida de Dios mío. Bendito sea de tu salvación. bendito sea muy limpio y purifica mi pecado. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de Santa Mónica nos sirva Señor para obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación y la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos diciendo Santo 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 es el Señor Dios el Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes que es que es que es Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Amén, Señor Jesús. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que quita el pecado del Señor. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al ver que mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¡Oh, qué carne de mis pies cansados! Cuando veo los tuyos destrozados, ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, cuantima que muerta, y aprendiendo que el dolor es solo la llave sana de tu santa puerta. Amén. 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 En santos deseos y en buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con el gozo de haber compartido este banquete celestial con Cristo, Dueño y Señor nuestro, pueden ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.